Nos divertimos mucho en compañía de Goku. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquí el hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano de leer, por un camino cubierto. Es muy cariñoso. Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y maria del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Ven tomar mi mano para huir de esta única oscuridad.